No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Tercer Grado, en donde abordaron estos temas. Todavía pasa Tercer Grado. Los periodistas de Televisa, sí, todavía pasa. Me llama mucho la atención la obsesión de algunos por manejar el caso de Oceanografía como un conflicto entre particulares. Es decir, es un banco al que una empresa defrauda y son muchos millones de dólares y pobrecito del banco porque ahora van a tener que hacer sus cálculos y disminuir sus utilidades que tenían programadas para este año. Y bueno, pues pobrecitos, ¿verdad? Pero es un pleito entre particulares. ¿El giro dio...? Eso no puede ser. Entre una empresa que le da facturas... Digo, eso no puede ser. ...para obtener créditos y ya, ¿no? Mira... Lo que pasa es que eso suena a lavado de dinero, tendrá que llegar. Yo les voy a decir, todo esto de Oceanografía, que si Fox le dio 10 mil millones, luego vino Calderón y le dio 37 mil. Están en medio la familia Mourinho y todo este grupo de campechanos. Todavía en el mandato de Peña Nieto le acaban de entregar otros 3 mil millones. No pueden decirse ajenos a esta situación. O sea, esta empresa está hasta acá. Y solamente le defraudó 500, entonces... 80 millonadas, ¿verdad? No estamos acostumbrados a que llega un nuevo presidente municipal, ¿verdad? Y dice, voy a cerrar todos los antros, los clausura. Ándale, ya, cerrados todos. Voy a limpiar, quito todos los espectaculares. Voy a no sé qué. El afán no es ni meter orden ni nada que se le parezca. Es renegociar todo lo que hay. A ver, pues si es que le acabo de entrar el mes pasado, pues le vas a tener que volver a entrar, papá. No te queda de otra. ¿Verdad? Yo tengo la impresión de que después de todo el trabajo que les ha costado sudar la gota gorda, hacer la reforma energética, ahorita sacar las leyes secundarias, ¿y cómo le van a poner el pastel a ver a quién? Me parece que hay que limpiar de empresas, hacerles su calamachu, para después yo poder determinar quiénes van a trabajar con Pemex, cómo le van a hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque Pemex es lo que se me quedó. Lo otro va a ser mi coyotaje, mi participación, mi lanita que me entra por el monto de los contratos, pero donde voy a tener que seguir metiendo mano, pues es en Pemex o lo que quede de Pemex. Por lo tanto, yo necesito mis operadoras, porque no puedo concebir este tipo de opiniones en voz de periodistas tan experimentados como los que pasan en tercer grado. Pero son simuladores. Es una cuestión de empresas entre particulares. Oye, ¿qué es eso? ¿Pero quién le dio los contratos a Oceanografía? ¿Quién se los dio? Pemex. O sea, bueno. Sí, pero eso no fue uno, dos o tres contratos. Es una renegociación de todo esto, porque les ha costado mucho trabajo, hombre. Oye, pero Pedro Joaquín Córdoba, él dice que no va a la impunidad, que la investigación llegará hasta donde tenga que llegar. Hasta donde tenga que llegar. Sí, bueno, eso lo ha dicho Pedro, lo ha dicho Juan, lo ha dicho Adolfo, lo ha dicho... Tiene que llegar de acuerdo a su criterio. Así es. Así es. Vamos a darte cuenta que la fórmula... No se equivoca. La fórmula esa de una comisión investigadora, sabemos en qué termina todo. Nada. Claro. Sí, pero en Pemex han dicho que no hay daño patrimonial a la empresa. No se trata solo de... Ah, no, es más, dicen estos señores, bueno, si esta empresa cumplió con petróleos, ¿por qué la van a señalar si la cuestión, el pleito es con un banco? Si ella cumplió sus contratos y los cumplió bien con Pemex, ¿por qué? Bueno, porque hubo un tráfico de influencias, porque hubo proteccionismo, porque hay que checar que fueron contrataciones directas y que todo eso, de alguna manera, tiene... No hubo licitaciones públicas. No, no, porque, fíjate tú, que este señor Yáñez, el de Oceanografía, Amado Yáñez, espera, resulta que fue empleado de Pemex, trabajó en Pemex. Entonces, estando allá, pues se dio cuenta de cómo se movían las cosas dentro de la empresa y la necesidad que existía de esa empresa de contratar servicios externos y cuáles eran esos servicios. Entonces dijo, hey, acá estoy. Y como sé cómo se hace, pues ya es más fácil.